¿Cómo vives vuestra vida hoy? ¿Qué plena de estrés? En las 24 horas del día. Tranquila absolutamente y todo el tiempo para mí. Excepto anda alguna vez, que me llaman, oye, esto, pues hacer esto, pues hacer lo otro. Pero vamos, en general, el tiempo para mí. Qué bonito. Hombre, pues no sé. No sé si es bonito, no es lo que hay. Entonces, bueno, pues eso. A veces me aburro y a veces no, porque en realidad pienso mucho y eso, investigo. Y cosas que no, igual no sé, no sé si valen para algo, pero... Cuidamos lo que has leído en el libro sobre las... Las berrinas, los berrinagios, en parte que se llama, o berrinatos. O sea, digamos que eran, no eran conventos, pero se reunían. Vamos, eran unas mujeres que lo que no querían es... Eran muy religiosas, pero lo que no querían es estar sujetas a la iglesia. Pero, ¿qué pasó? Pues como siempre. Que ya hubo un papá que dijo, ¿y estas qué? Sin un hombre que les mande, sin una jerarquía que les vigile, sobre todo. Pues a ver, es que a veces me pongo a pensar y me sublego conmigo mismo, porque, jolín, si no tengo el tiempo ni para respirar. Pero me pongo a pensar. Me levanto a la mañana y hago no sé qué, porque quiero. Continúo porque quiero. Sigo porque quiero. Entonces, ¿con quién me voy a cambiar? Hago lo que me da la gana, que a veces estoy super atosidora así, pero es porque yo lo he elegido así. Nadie me lo he puesto. O sea que... ¿Tiempo para mí? Pues todo. A ver, fíjate, me levanto todos los días a las 7 de la mañana, porque yo quiero hacer eso. A las 8 me voy a andar, a las 8 voy a andar con dos amigas hasta las 9 y cuarto. Lunes, miércoles y viernes a las 11 voy al poli deportivo a hacer pilates. A las 12 termino, a la 1 voy al cole, de 1 a 3 estoy en el Jantoplo. A las 3 y media salvo, de 3 y media a 5 voy a euskera. A ver, todas esas actividades, si las quitas, voy a seguir siendo durne. ¿Por qué otras cosas quitas? Tengo que atender a mi suegra. ¡Ojo! Tengo que atender a otra persona. Sí, de eso es todo. Me he comprometido con, no sé con quién, a cuidar a los críos. Y ya está. Pero es que andar, voy porque me da la gana. Sí. Es para mí. Sí, sí. A gimnasia voy porque me da la gana. Es para mí. Sí, sí, sí. Al jantoki, bueno, bueno, eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida. De 1 a 3. Es que es fantástico. Y luego voy a euskera, ¿por qué tengo que ir a euskera? Entonces, ¿cuántas son las 3 por tip? Pues todas. O sea, para 6 horas para una, es más bien para la atención. Y ir a andar, ir a gimnasia, estar de 1 a 3 con los críos, eso es para ti. Que sí, que sí, que sí, que es satisfactiva. Que no ven muchas veces el tiempo para andar. Muchas veces se designa. Pero ojo, ojo. Pero es que eso me supone levantarme a las 7 que me levanto feliz. Pero es que igual, ¿no? Yo cuando yo levanto a las 7 me levanto. A las 8 horas a andar estás de psiquiatra. Igual, esta tiene razón para mí. Nosotros vamos súper felices a andar a andar. Todos los días a las 8 o a las 8. A mí no han puesto a las calles esa hora, para mí. Para mí no se ha dado a las calles. Pues yo soy viuda, vivo sola, vamos, yo estoy a gusto con mi vida, yo de falta que estoy sola, pero no me aburro, porque el lunes, como voy a Victoria con mi hija, el martes a la mañana a gimnasia y la tarde a pintar. El miércoles me voy a tomar café con las amigas y hay que hacer cosas en casa. Y luego a la tarde me voy a domaiki, el jueves, pues voy a gimnasia y en la tarde lo que sea. Y a veces igual voy a pasear el jueves, ¿cómo estás? Luego la merienda, las cartas, no sé qué. El viernes siempre hay algo, el viernes ven mis niñitos a dormir. Y si estoy aburrida cojo la llave de mi hija, me voy a casa de mi hija, mangoneo, si quiero el pueblo, ¿eh? No, si no, si no, si no, si no, no lo puedo reablar. Y empieza y me dice, me dice, no, y luego los domingos que van a ocho a la tarde, y digo a la tarde, estos años han dado ya odiados porque quieren potear antes de ir a comer donde era la suegra. Y digo, voy a ir allí. Y dice, ay, ama, ya te voy. Y me llama y dice, ama, ya te vale, ya te vale, ya se nota que has estado, pero vamos, ya te vale, pero no me desconoces. Venga, Inma, te toca. Bueno, pues yo no tengo mucho que contar. Mis labores, mis ganados, porque yo tengo vacas, mis nietos. ¿Labores qué? ¿Qué labores? Pues las de la casa, tengo que hacer todas. Y luego las vacas quedan muchas horas. Y luego las vacas que tengo que cuidarlas. Son muy bonitas, pero dan de rato. Claro. Y esta semana, como trabaja el yerno de noche, pues Inma baja a las ocho y media a levantarlas a los niños, pues para que mi yerno duerma. Porque si no, no puede. Y así. Porque quiero. Esta semana es porque quiero, no porque me obligan. Que nadie me obliga, ¿eh? Pero yo veo que, ojo, pues que Dani está de noche y yo le veo que si no toda la semana ya, pues... Por lo menos los miércoles, jueves y viernes, bajo a llevarlos al colegio. Ojo ya la semana que trabaja el de tarde, pues ya no bajo. La semana que trabaja de mañana, pues bajo todas las mañanas, a las siete y media de la mañana, a llevarlos al colegio hasta las nueve y media. Y luego, pues subo, bueno, le ayudo, le hago todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Le hago las camas, le recojo las ropas. Nadie me dice nada, ¿eh? Nadie me obliga. Pues porque lo que ha estado diciendo Maricarmen, es mi hija. Y igual si sería mi nuera, igual no tendría esa libertad. Esa libertad que tengo en casa de mi hijo y de mi yerno, claro. Me toca de todo. Me toca mi madre primero, mi suegue, mi suegra, mi sobrina. O sea, me ha tocado de todo. Me ha tocado de todo. En esto de los cuidados, también dicen que es importante que una misma se cuide. Pero casi casi no tengo tiempo. Sí, sí. Pues es importante, ¿eh? Ayer estuve en Vitoria en una jornada sobre conciliación, corresponsabilidad. Y una de las frases más importantes que dijeron era que para cuidar hay que cuidarse. Eso empezó ahora. Y mi sobrina, te digo, martes al medítimo de ella, el miércoles, con ella. Terminó a las nueve y a las nueve y cuarto estaba yo y donde mi yerno a llevarlo al colegio a los críos. Y hoy llevarlo a los críos y ir a una mesura a tomármela de pensar a la tensión, porque anda a pachochar con la tensión, y así. Y no me dices que no tienes tiempo para ti. Poco. Eso sí, el martes vengo a coser, ¿eh? No hago nada igual, pero eso de tomar el café con leche con las compañeras. Y reírnos. Y reírnos, eso. Ahora, entonces, ¿no? ¿Qué me ha pasado en veces? Claro, cuando yo dejé. A gimnasia. No, gimnasia no, a coser. A coser. Es terapia, es terapia, risa. Y yo, mira, igual no hacemos nada, pero ese día para mí es sábado. ¿Qué es que me voy a estudiar? A los nietos, un poco a las hijas, ayudarles, lo que puedes, o hasta que llegas, o hasta que no te cansas mucho y dices, oye, ya vale para oír, a las ocho de la noche, y ya me marcho para acá o para allá a jugar o a lo que sea. Vamos a hacer cosicas, ¿eh? Las cartas que te detienen mucho. Sí, las cartas me gustan mucho. Oye, qué suerte. Yo no las puedo ni ver. Pero... No, en casa se ha jugado, pero mi padre con sus amigos. Claro. Mi madre me... ¿Tú ahora juegas? Ay, no, no, no. Y... No, 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 no. Gracias.